Este jueves se decidirá la suerte de Néstor Burgos Arca de 68 años. El hombre habría confesado ser el autor del crimen de su esposa Patricia Guerra Rodríguez, a quien apuñaló diez veces dentro de la vivienda de ambos, ubicada en la zona residencial Lagunas del Chipe. El hecho se produjo a la madrugada de lunes, el mismo día que la mujer cumplía 59 años. La audiencia en la que la jueza del tercer juzgado de investigación preparatoria de Piura, Dayana Serván Zócola, decidirá la suerte del presunto feminicida será este jueves 21 de marzo. Esta diligencia se desarrollará a partir de las 9 de la mañana en el tercer piso de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Piura. En esta audiencia deberá acudir de manera obligatoria la representante del Ministerio Público y la defensa de Burgos. Temis Perú captó a Néstor Burgos cuando abandonaba el hospital Cayetano Heredia. El supuesto feminicida fue internado debido a los cortes que él mismo se habría realizado para intentar evitar su detención. El acusado no mostró arrepentimiento por los hechos que conmocionaron a la opinión pública. Señor Néstor, ¿está arrepentido de lo que le hizo a su esposa? ¿Tiene algo que decirle a sus hijos? Los elementos de convicción que presentará la Fiscalía son actas policiales que dan cuenta del ingreso a emergencia de la agraviada y señalan cómo se intervino al denunciado. Además, se presentará el certificado de necroxia que señala que la muerte fue por hemorragia masiva. La pena mínima para el delito de feminicidio es de 20 años de cárcel.